Durante la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, en su edición 37, expertos e investigadores criticaron el actual gobierno de México. Dijeron que Morena ha polarizado y centralizado los poderes en el país. El académico Alejandro Madrazo Lajaus, quien renunció el año pasado al Centro de Investigación y Docencia Económicas y que acusó en su momento de haber una purga de críticos en contra de la 4T, dio como ejemplo de la polarización la presencia del ejército en diversos ámbitos de la sociedad. La militarización también es el vehículo inicial incipiente a través del cual nos acostumbramos a una recentralización del poder. Porque no estamos acostumbrados a fiscalizar al ejército y estamos acostumbrados a tener enorme deferencia y le dimos enorme deferencia al ejército. Y hoy en día ya no es nada más la seguridad la que está concentrada, recentralizada y opaca en manos del ejército, sino también la infraestructura, el transporte. Vamos, los invito a darle una vuelta al Inventario Nacional de lo Militarizado para que nos demos cuenta del tamaño de lo que ha entrado bajo el paraguas del ejército. Y ese paraguas es lo más centralizado y lo más opaco que puede haber en el gobierno. Y agregó también que en 2006 con el gobierno de Felipe Calderón se vivió algo similar con la guerra en contra del narco, situación que dejó una huella en la población mexicana. Por su parte, el académico de la UNAM, Pedro Salazar Ugarte, detalló que la embestida en contra de los órganos constitucionales y autónomos ha ocasionado una desestabilización en la distribución de poderes. Tenemos un gobierno de la República, y estoy centrándome por el momento en el Poder Ejecutivo, encabezado por una persona, por un político, que abiertamente ha dicho que el derecho le resulta un obstáculo estorboso. Lo ha dicho públicamente, que las instituciones jurídicas no le permiten llevar a cabo el proyecto político que tienen en mente. Desde esa perspectiva, coloca la lógica del poder sobre la lógica del derecho con lo que se sale del paradigma del constitucionalismo moderno, que supone el contrario. Supone, ya lo dije, que el poder se ejerza subleye y perleyes. Los académicos concluyeron que en México existe una crisis de Estado. Con imágenes de César Cortés para UDGTV Canal 44, María Ramírez Blanco.